Bueno, de esta columna le hemos criticado al gobierno a falta de gradualidad en las medidas económicas, aunque en la visión crítica no puntualizábamos hasta ahora lo que tenía que ver con las posibles que ahora se están acentuando más diferencias internas que hay. Es decir, se puede decir que el gobierno se equivoca, desde mi punto de vista, pero es coherente en un modelo. Lo ha defendido Mauricio Macri desde que inició su gestión. Desde que inició su gestión, en realidad las promesas electorales fueron completamente distintas y esto es un elemento que se le va a reprochar hasta que finalice su mandato. Pero de todas maneras ha sido coherente. Ahora, lo que no estaba incorporado en el haber del oficialismo tenía que ver con estas diferencias internas. Quizá no era la luz. De una manera en la que el PRO y en Cambiemos se nota mucho más. Al peronismo se lo critica por ser escandaloso en las diferencias. Puede ser criticable o no, pero esas diferencias se notan. A veces conducen a soluciones. La propia intervención del Partido Justicialista, que parecía un drama, independientemente de la figura criticable y polémica de Luis Barrio Nuevo, significó casi un favor de María Servini de Cubría, de la jueza electoral, porque al final el peronismo está discutiendo. Está en un lío bárbaro, está con muchas diferencias, pero lo está discutiendo. En cambio el gobierno sigilosamente empieza en contradicciones, que la verdad lo que hacen es darle a la gente una mayor inestabilidad. Le está haciendo el juego a la desestabilización al propio gobierno, porque la verdad que discutir, que salga el jefe de gabinete, Marcos Peña, a decir que se está tratando el tema que estaría en estudio, el tema de un aumento al dólar turístico y a lo que serían los viajes y la venta de pasajes de la gente que quiere al turismo, que quiere al exterior, en una medida la verdad que bastante contradictoria del gobierno, para un gobierno que habla de los beneficios del mercado, donde todos deberíamos hacer esto en la libertad del mercado. Ahora resulta que la libertad del mercado, que significa viajar y conocer el mundo y abrirse al mundo, significa que para los argentinos es un nuevo castigo con un nuevo impuesto. Peña admitió que se estaba en estudio, a mí me da la impresión que lo van a aplicar, pero Nicolás Dujogne ayer salió a decir que no era así, que eso no estaba en estudio y que no se iba a aplicar ninguna medida. Esto en sí mismo genera ripideces, pero en sí mismo también viene a colación de otras diferencias donde hay algunos dirigentes de Cambiemos que están mostrando cierta disconformidad, como la gobernadora María Eugenia Vidal y como el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, en territorios muy consolidados por su gestión, pero que se encuentran ahora con que van a recibir los coletazos de pagar lo que tenga que ver con la actividad nacional de la luz, del gas y de lo que es todo el tema impositivo de AISA, de la empresa de agua y energía, prolongándole subsidios a esa actividad, o sea, bueno, toda una serie de diferencias que se generan en este ámbito. Y por supuesto, uno podrá decir que no lastima, pero me parece que al gobierno eso también lo lastima, las encendidas y casi arrebatadas declaraciones de Elisa Carrió y de Gabriela Michetti, nada menos que Presidenta del Senado como Vicepresidenta de la Nación, respecto del tema del aborto. Este tema del aborto le termina saliendo bien, si se quiere, bien. No voy a discutirlo, hay un punto de vista en ese sentido, pero digamos que Mauricio Macri tenía un haber que era plantear un tema de debate independientemente de su resolución. Resulta que Elisa Carrió dijo que no. Es la forma que tiene la dirigente de apoyar la gestión del propio Presidente de la Nación que dice que apoya. Elisa Carrió terminó diciendo que en realidad a Macri le mintieron, que Macri quería que le habían dicho que esta ley no iba a salir o que iba a salir el no, el rechazo a la despenalización del aborto. Resulta que Carrió dice que no, que no es así, que en realidad a Macri le prometieron otra cosa. Sale, por supuesto, Marcos Peña a decir que de ninguna manera al Presidente lo llevan de las orejas y que esto tenía que ver con un debate serio. Bueno, y al margen, a colación de estas cuestiones que muestran internas y muestran errores del gobierno, salen las opiniones de estas dos dirigentes en lo que tiene que ver con posturas muy arcaicas y hasta casi despreciativas de la gente respecto, en el caso de Carrió, de lo que tiene que ver con que a pedirle a la clase media de que permita changas y dé propinas a la gente, como si esto, la solución del problema económico fuera darle propinas a la gente, propinas y generar changas, cuando en realidad esto tiene que ver con una cosa más profunda que significa dar trabajo, en todo caso, subsidiar a las pymes y una serie de cuestiones que el gobierno tendría que haber hecho o no tan tarde. Y en el caso de Michetti, por supuesto, este fundamentalismo anti-abortista que uno puede respetar, pero no hablando de lo que tiene que ver con que a una mujer, que la mujer no tiene que abortar y en todo caso a la criatura que nace se la puede dar en adopción como si fuera una cosa y no un ser humano. Bueno, posiciones muy fundamentalistas, insisto, y que muestran esta discusión permanente que en el gobierno, ya que tienen las críticas de los errores que cometen, no deberían agregar la pelea interna entre su dirigente para no seguir castigando a la gente también con estas diferencias. Gracias. 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 Gracias.